Muy, muy preliminar, acaba de ocurrir hace aproximadamente 20 minutos. Al parecer es este vehículo negro. Aquí en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, este es el vehículo. Aquí se puede apreciar más, es un Nissan Sentra con placas de circulación Onapafa, en donde están trabajando, ya no tardan en realizar el levantamiento, ya se encuentra aquí servicios periciales, ya se encuentra aquí mismo el servicio médico forense. Y bueno, pues desafortunadamente lo digo con todo el sentimiento y el respeto que me merece la situación, pierde la vida un jovencito de 20 años de edad, en el cual pues circulaban, ya les hice un relato hace rato, circulaban sobre Francisco Villa, se empareja otro vehículo, de carro a carro les disparan, pues ya el resultado es el que ya conocemos todos, pierde la vida este joven. ¡Gracias!